Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna cerrará el torneo frente al Mazatlán. Luego de dos días de descanso, aprovechando el receso por la fecha FIFA, el plantel de Santos Laguna retomó este lunes por la tarde los entrenamientos en las instalaciones del TSM, iniciando el equipo dirigido por Eduardo Fentanes la preparación para enfrentar el próximo domingo a Mazatlán en el Estadio Corona, en lo que será la última jornada de la fase regular del torneo Apertura. Los guerreros llegarán prácticamente con plantel completo a la fecha 17, ya que finalmente se incorporó Mateudoria a los trabajos del grupo, luego de una larga ausencia por lesión. Sin embargo, está fuera de ritmo y se ve complicado que vaya a tener minutos de juego en el duelo contra los cañoneros, teniendo más posibilidades de quizás reaparecer en la liguilla. Otro que también ya entrena al parejo es el ecuatoriano Ayrton Preciado, quien prácticamente se perdió todo el torneo por una fuerte lesión y no está aún con el ritmo necesario para tener actividad, esperándose igualmente que pueda entrar algunos minutos en la liguilla, aunque eso ya lo decidirá el entrenador Eduardo Fentanes. Santos es el mejor local del torneo y se mantiene invicto con un récord de 7 triunfos y un empate, teniendo una altísima efectividad de más del 90%, por lo que es amplio favorito para obtener los 3 puntos el próximo domingo. Por su parte, Mazatlán ha sido un visitante complicado, ya que de 8 partidos solo perdió 2, empató 5 y ganó 1, por lo que no será un rival sencillo para los de la comarca. Por otro lado, las posibilidades de Santos en el cierre de torneo. Santos y Mazatlán llegarán al partido del domingo conociendo todos los resultados de la jornada y sus posibilidades para mejorar la posición en la tabla, o en el caso de los cañoneros, si un triunfo puede meterlos al repechaje. Si Pachuca empata o pierde con rayados, el equipo lagunero tendrá la posibilidad de subir al tercer lugar si obtiene la victoria, mientras que Mazatlán tendrá vida si el Atlético San Luis empata o pierde su duelo en casa contra los Tigres, abriéndose la posibilidad, si gana en Torreón, de meterse a la posición 12 y quedarse con el último boleto al repechaje. Para finalizar, Oswaldo Sánchez reveló quién debería ir a Qatar 2022. Después de la polémica decisión del Tata Martino sobre dejar fuera de la última convocatoria de la selección mexicana al arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo se ha generado una intensa conversación sobre quién debe de ser el tercer guardameta del tri de cara a Qatar 2022, por lo que Oswaldo Sánchez, portero mundialista en Alemania 2006, reveló su opinión. Rodolfo Cota o Carlos Acevedo Creo que Carlos Acevedo se ha ganado la credibilidad no solo de la gente de la comarca, sino de todo el gremio nacional. Es un tipo que no es bajito, no es tan joven. Cuando le ha tocado jugar con su equipo, casi siempre figura, declaró Sánchez en entrevista con Récord. Por otro lado, el legendario arquero de las Chivas del Guadalajara puso en una balanza que sería lo más justo, que fuera Rodolfo Cota, quien ha estado 3 años y 7 meses siendo tercer portero o que de repente estuviera Carlos Acevedo, quien, en su opinión, tiene la proyección para ser el arquero titular en la Copa del Mundo de 2026.